miércoles 10 de enero cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos primera de pedro 2 21 cuando estuvo en la tierra a jesús lo acusaron falsamente de ser un glotón y un bebedor de vino de estar al servicio del diablo de no respetar el sábado e incluso de blasfemar contra dios mateo 11 19 26 65 lucas 11 15 y juan 9 16 sin embargo jesús nunca respondió de mala manera si alguien nos habla con dureza debemos ser como jesús y no pagarle con la misma moneda primera de pedro 2 22 y 23 claro a veces no es fácil controlarse santiago 3 2 que nos ayudará a lograrlo si alguien nos habla mal en la predicación no nos concentremos en su mala reacción un hermano llamado sam dice trato de pensar que la persona necesita escuchar la verdad y que puede cambiar también es posible que la persona se haya enojado simplemente porque llegamos en un mal momento cuando nos encontremos con alguien que esté molesto podemos orarle brevemente a jehová para pedirle que nos ayude a mantener la calma y no decir algo que sea poco amable o irrespetuoso y 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